Hola que tal gente como están les habla Six les traigo un vídeo muy muy cortito es lo que es un código para desbloquear un juego secreto que hay ahorita aquí en Fortnite es de una hamburguesa está muy muy chido espero y en verdad les guste mucho está entretenido yo si hubiera sabido de este truco o de este código antes las nueve horas que estuve esperando pues creo que hubiera estado muy muy chido pero pues no hasta ahorita vengo enterándome de esto es muy muy nuevo esto muy poca gente lo sabe así que ustedes sean de los primeritos en jugar este juego está un poco divertido la verdad sí sí lo jugué de hecho rompí el récord que marcaba ahí y espero y ustedes igual lo jueguen mucho y puedes esperar lo único que hay que hacer ahorita es seguir esperando y a ver a qué horas los de epic se les ocurre poner el pinche juego porque yo ya me desesperé en fin eso es todo hasta siempre bye y